Por primera vez llovió sobre mi seco corazón Y te confieso está creciendo un jardín de pasión y amor Y por ti yo soy un paraíso de emociones Se ha marchitado el dolor Como una madre buscando a su hijo Perdido las drogas y lleno de frío estoy buscándote Y esperando este momento para decírtelo Que te confieso lo que siento aquí en mi corazón Es una melodía llena de aborrecido Para decirte cara a cara mi señor Te me enamoré de cada nota que borró mi mala situación Me diste las ganas de volver a amar y compasión Te devolviste la alegría y mi condición Fue justificado con la palabra de salvación Te me enamoré de cada nota que borró mi mala situación Me diste las ganas de volver a amar y compasión Te devolviste la alegría y mi condición Fue justificado con la palabra de salvación Llovió, llovió sobre mi seco corazón, y te confieso está creciendo, un jardín de pasión y amor. Llovió sobre mi seco corazón, y te confieso está creciendo, un jardín de pasión y amor. Ya no hay que se compare con tu amor, ya no hay viento que sacie mi calor, si estoy contigo, si estás conmigo. Quiero dar mi vida para adoración, quiero estar en tu presencia y favor, si estoy contigo, si estás conmigo. Que me enamore de cada nota que borró mi mala situación, me diste las ganas de volver a mal y compasión. Tuviste, devolviste la alegría y mi condición, fue justificado con la palabra de salvación. Me enamore de cada nota que borró mi mala situación, me diste las ganas de volver a mal y compasión. Tuviste, devolviste la alegría y mi condición, fue justificado con la palabra de salvación. Y llovió sobre mi seco corazón, y te confieso está creciendo, un jardín de pasión y amor. Aunque un día estuve muerto, hoy volví a nacer. Gracias señor, te amo. La revelación musical, Freddy. Este fue, Ricky La Llama. Este fue, Ricky La Llama.